Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. La respuesta de Pedro a la acusación se centra en lo esencial de la predicación. Cristiana, la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso insiste en que, si ellos lo reconocen como su Dios, deberían aceptar igualmente la predicación de los apóstoles. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesús, que ha resucitado entre los muertos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos en esta segunda semana del tiempo pascual. Le pedimos humildemente perdón al Señor, que se apiade de nosotros, nos muestre su misericordia, y perdone todos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que para la salvación del mundo estableciste el sacrificio pascual, atiende, solicito, la súplica de tu pueblo, que la oración de Cristo, nuestro mediador, por su humanidad, que comparte con nosotros, nos reconcilie, y por su divinidad, que lo hace igual a ti, nos absuelva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Los guardias hicieron comparecer a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les dijo, Nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina. Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pedro, junto con los apóstoles, respondió, Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo del patíbulo. A él, Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen. Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos. Palabra de Dios Te alabamos, Señor. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Gusten y vean qué bueno es el Señor, felices los que en Él se refugian. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor rechaza a los que hacen el mal, para borrar su recuerdo de la tierra. Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha al pobre que lo invoca. El Señor está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. El justo padece muchos males, pero el Señor lo libra de ellos. El Señor escucha al pobre que lo invoca. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió dice las palabras de Dios, porque Dios le da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos entonces caminando, estamos en este jueves interesante, ya en el tiempo pascual, que quiere decir resurrección para nosotros. Y hoy la palabra de Dios, a través del autor que es San Juan, del autor bíblico, pone de manifiesto que Jesús viene desde arriba. Y esto es lo esencial y lo fundamental que quiere transmitirnos el autor sagrado. Recordemos que existía un problema muy serio, de que Jesús era simplemente un hombre. Y todo el aspecto de Dios era la situación entonces difícil. Por eso es que en el prólogo mismo de San Juan, de este mismo autor, encontramos el capítulo 1, del 1 al 18, ¿verdad? Y la palabra, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Ese vocabulario, ese vocablo, palabra, que se refiere a Jesús. En realidad, si ustedes cambian, ¿verdad? El verbo también dice en otras traducciones, se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Significa Jesús mismo, Jesús Dios, Jesús hombre. Este es el gran misterio y este es el gran regalo que Juan, sobre todo, nos explica y nos quiere dar a conocer. Y por eso nos está diciendo que Jesús viene desde arriba. Jesús nos trae la enseñanza de Dios. Por eso es importantísimo, ¿verdad? Conocer todo un contexto histórico de la vida del hombre, qué es lo que nosotros vivimos, cómo nosotros vivimos. Y ante esta experiencia de nuestra vida, entendemos cómo Dios se revela, se da a conocer. Como cristianos auténticos, ¿verdad? Cristianos comprometidos con la existencia. Cristianos comprometidos con el mundo. Cristianos comprometidos con el cambio social, con el cambio de la familia. Con el cambio de la persona. Esa es la enseñanza principal, ¿verdad? Del Evangelio. Usted algo no es en poesía. Entonces, vamos a dejar de pensar así en un estilo muy espiritualista. Cuando nosotros hablamos que la fuerza de Dios, ¿verdad? Te aparece, entonces es como que tenemos que mirar todo el cielo y ver a Angelito, o mirar las nubes, o no sé qué cosa. Y mientras abajo los otros, ¿verdad? Entonces te están robando, te están sacando tu felicidad. Y no, la fuerza del Espíritu, la fuerza de Dios, quiere decir que los principios y valores de Dios descienden desde Dios y que están en nuestra vida. Somos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que descubrir que había sido? Tenemos la fuerza y el Espíritu del Señor que hoy en la Peña de Upea lleva. Aña de Upea, laña de Amombágana. Y justamente resurrección quiere decir eso. Resurrección quiere decir un despertarse, un mirar, un levantarse, un entender, un saber lo que Dios quiere de nosotros. Hay que resucitar, hay que levantarse entonces de la muerte, hay que levantarse del pecado. Y eso, yo diría, para los dos, entre comillas, le voy a decir, para los dos bandos. Porque siempre está el bien y el mal. El bien y el mal. Hoy entonces la Iyapúa, hoy entonces la Eía o que sufre causas de la mentira, las consecuencias de esa mentira. Hoy lo gobernado, hoy lo gobernado acá. Hoy entonces la Imondá, hoy entonces la Oñemondá. ¿Entendiste? O sea, siempre, si alguien roba, ¿a quién le estoy robando? Si alguien entonces está manejando mal el país, entonces, ¿quiénes son los que sufren? Entonces también la gente, la nación, se dan cuenta. Entonces aquí siempre nos encontramos entre el bien y el mal. Y cuando te está diciendo que Dios envía a su Hijo, a Jesús, que viene de lo alto, no quiere decir que nosotros tenemos que seguir mirando a lo alto y quedarnos en lo alto, espiritualismo puro, sino que que viene de lo alto quiere decir que son los principios y valores de Dios que vienen a nuestra conciencia. Así es que, queridos hermanos, esta es una forma, pero así intensa, del autor sagrado de llamarnos la atención. Es una forma como el Señor, ¿verdad? Nos llama la atención. Nadie puede entrar en competencia, ¿verdad?, con Dios mismo, que está por encima de todos. Y esto es lo que nos tiene que animar a nosotros. Porque si nosotros recibimos al que viene de lo alto, si nosotros recibimos a Dios, que entra en nuestra historia, en nuestra vida, ciertamente que después vamos a tener la capacidad y la fuerza para seguir luchando. Solo el que viene de lo alto, solo el que viene de lo alto, solo el que viene de arriba ofrece todas estas garantías de que su testimonio es verdadero. Este es otro elemento fundamental. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo, ¿verdad? Porque en las obras, en lo que Él está haciendo, Las buenas obras, queridos hermanos, las buenas obras. Si nosotros no hacemos esas buenas obras, si nosotros decimos que creemos en el Señor, pero sin embargo no lo mostramos con las buenas obras, somos unos mentirosos. Dirá también San Juan, después verá en sus cartas. Así es que hoy el Señor nos está diciendo, mirar a lo alto, porque desde lo alto viene la fuerza, la gracia, el Espíritu de Dios que nos cambia, que nos transforma, que nos da los principios y valores para que nosotros entonces ahora lo pongamos en práctica. Y ahí se notan los cambios en tu vida, en tu conciencia, en tu corazón, en tu compromiso, en tu familia, en tu nación. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Cristo resucitado, vivifícanos. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestra iglesia, para que actúe siempre con la fuerza de la verdad y del amor al prójimo, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por las autoridades de nuestro país, para que aprovechen la Pascua de Resurrección, para encontrar al Señor y reciban la fortaleza para cumplir bien sus compromisos, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por todos nosotros, para que practiquemos la justicia y el amor a favor de nuestros hermanos más débiles, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Cristo resucitado, vivifícanos. Padre amoroso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración Lleguen hasta ti, Señor, nuestras oraciones junto con estas ofrendas para que, purificados por tu gracia, recibamos el sacramento de tu inmensa bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por Él, los hijos de la luz nacen a la vida eterna y las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte murió nuestra muerte y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, bendito al que viene en nombre del Señor, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza en el Jesús resucitado, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vies y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vas haciendo maravillas Corazón con corazón En profunda comunión Me haces templo de la Santa Trinidad Ven y cena conmigo Ven y mora en mi hogar Ven y nunca me dejes Pues sin ti me moriría Me has herido con tu amor Ven y mora en mi interior Que te quiero comulgar Señor Oración final Dios Todopoderoso Que nos haces renacer a la vida eterna Por la resurrección de Cristo Concédenos que los sacramentos pascuales Den fruto abundante en nosotros E infunde en nuestros corazones La fuerza de este alimento de salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos Encomendemos nuestra jornada Y pongamos en manos de nuestra Madre La Virgencita Auxiliadora Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día ¿Quién es esa señora Revestida de sol Tan blanca como nieve De estrellas coloradas ¿Quién es? Ella, ella, ella Es la Inmaculada, Inmaculada Madre de Jesús Y nuestra madre También nuestra madre También nuestra madre Madre ven, madre ven Recibe la corona Y la corona Y junto a ella Te ofrecemos Nuestro corazón 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 Amén Nuestro corazón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.